Jack, Gero Studio, El Mode Vamos a romper toda esa bocina que suena un coraje Este es El Mode, DJ Emper Joseph, Electromagnético Transportándonos a otra dimensión El Mode Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento Yo quiero verlo Desatacate, baila, no muevelo Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento Yo quiero verlo Joseph, muevelo que tú eres una desacatada Tú deja de comer pa' mover de ahí atrás Siente el ritmo del track, está sin parar Déjate llevar conmigo que yo te voy a secuestrar Desatacate, suéltate, suéltate, desatacate Bailame, sóbame, trújame, mángame Con ese cuerpo cualquiera se aferra Báilalo hasta que tiembre la tierra Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento Yo quiero verlo Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento Yo quiero verlo Baila, mueve tu cuerpo Yo quiero verlo Y me dijeran que esta noche Que te robe, te toque, te monte en mi coche Y nos vamos de bonche Esta noche será sin igual Si conmigo te vas a pasear Dime si quieres que esta noche Que te robe, te toque, te monte en mi coche Y nos vamos de bonche Esta noche será sin igual Si conmigo te vas a pasear Es fenomenal, tú y yo Solfly en la arena En la noche oscura Comiéndote entera Tú suda, yo sudo Caliente de nudo Y después que te entregue Detenérmelo Me digas que no, mami Si yo sé que tú quieres Tú a mí me prefieres Por mangarme te muero Al igual que yo Mami, quiero mangarte a mi cama Llevarte y muy duro darte Toma duro, dale, duro Toma duro, dale, duro Toma duro, dale, duro Toma duro, dale, duro Dale, duro, toma, duro DJ M De esa cara se baila, no muévelo Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento Yo quiero verlo Baila Mueve tu cuerpo A fuego lento Yo quiero verlo Dime si quieres que esta noche, Dios te roba y te toca, te monte mi coche y nos vamos de bonche.